De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos con esos perdones, dimos esos dos pasitos ayer Recuerda que estamos viendo el perdón Que hay muchos tratados del perdón Pero vamos a ver ahora uno, que eran cuatro pasitos Y hoy día vamos a ver el tercero y el cuarto Para que nos ayude en esta tarea tan difícil Que es perdonar Pero si tú estás bendecido, estás Sí, y como tú estás bendecido Tu alrededor está bendecido ¿Y por qué? Porque no hemos acogido esta palabra de Dios No hemos alimentado con ella Así que digámosle, Señor, ayúdame A seguir alimentándome con tu palabra Abre mis oídos para que pueda escuchar tu voz y mi corazón Para que se engrandezca de tu palabra Que es verdad, que es alegría y amor Amén Bueno, y vamos a ver qué nos dice hoy día ¿Ya? Y en Marcos 12 Como subtítulo Dice el mandamiento principal Y dice ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntan a Jesús Y él responde El primero de todo es este Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con toda tu fuerza El segundo es este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Más importante que esto Palabra del Palabra del Señor Lo hemos visto Veíamos el otro día Con los mandamientos ¿Cierto? Tan resumidos en dos Que no son el mandamiento Del no no Del no no De puro sacrificio Sino que es el mandamiento Del amor De amar ¿Ya? Y tan resumidos Porque repetimos Amar a Dios Sobre todo las cosas No como hoy día Que amamos al dinero Amamos al placer Amamos a una persona Que la idealizamos A él Con todo el amor Con toda la fuerza Y al prójimo Al otro Al próximo Porque si tú amas al prójimo Como a ti mismo El prójimo te va a amar a ti Y va a ser un mundo De maravillas Luchemos por eso Bueno Y para eso Tenemos que sacarnos Todos esos rencores Todas esas faltas de perdón Que nos hacen ser violentos Como hoy día vemos Sobre todo En nuestra juventud Bueno Y veíamos ayer Que eran los cuatro pasos Para perdonar Y que eran El primero era amar ¿Te acuerdas? A los enemigos Y hacerle el bien Y hoy día vienen Otros dos Que van en el mismo camino El tercero dice Bendice a los que te maldicen Y ora por los que te persiguen O bendice Bendice Señor Te lo bendigo Señor Llénalo de tu paz Llénalo de tu amor Yo se los he dicho muchas veces El Padre Harry Que en paz descanse Me decía Que él Cuando había tanta gente Porque a todos nos quieren Había gente que Molesto Hablaban muy fuerte Y él En ese minuto En vez de empezar A recibir Todo eso empezaba Señor Bendícelo Señor Ayúdalo Ilumíname Señor Para poder contestarle bien Ya eso es Lo que tú y yo Tenemos que hacer Bendecir a esa persona Señor Perdónalo No sabe No te ama No te conoce Y vas a ver Que lo vas a ver Con otros ojos Ora por el que te persigue Señor Hoy día te ofrezco Esta oración Este sacrificio Por esa persona Que yo no sé Qué le he hecho Pero está ahí siempre En contra En contra mía Entonces Creo Que Jesús Que es lo que hizo En la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hizo No saben Lo que hace Canestran también Señor No les tengas en cuenta Este pecado Y lo estaban matando Entonces Tenemos Son santos Y Jesús Pero el Señor Quiere que tú seas santo Y yo sea santa hoy Y nos pide solamente Cuatro puntitos Tremendos los puntos Amar Amarlos a todos No solo a los que te aman No solo a los que tú crees Que te hacen el bien A todos Sin etiqueta Sin distinción Y por lo tanto Ahí van a estar Esas personas Que no te caen tan bien ¿Ya? Y hazle el bien A los que tú A todos No poner distinción A este Sí A este no No a este no lo ayudo Porque mira No Ese Lo único que ha hecho Es molestarme ¿Cómo le voy a hacer bien? A ese Y por ahí La Biblia dice Que haciéndolo así Le ponemos como un Una llama Un fuego encima De su cabeza De rabia Porque ellos esperan Que tú los odias Esperan que tú los maltrates Esperan que tú Hables mal de él Pero si tú los amas Tú le haces el bien Van a tener que reaccionar Así que digámosle hoy día Señor Ayúdame A perdonar De corazón Como tú Lo haces conmigo Lo voy a invitar a cerrar los ojos Para que nos dejemos también Llenar de la presencia De nuestra madre Que nos ha acompañado Durante esta tarde Para que ustedes sepan Esta letra Yo se la pedí a María Que ella la escribiera Con su puño de letra A ella Que sin pedirlo Dios la coronó De estrellas Que fue planeada Antes de que amaneciera Será la bella Ella mujer vestida De sol Ella Conoce de memoria Todos Los silencios Camina sobre las mentiras Y los miedos Y los miedos Serenamente Te dice Creer Ella Que hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Para vernos Regresando Hacia Jesús Ella Que ofreció al Padre Su bendito y santo vientre Como si fuera Cinco mares Y dos paces Para que se multiplicara Santo amor Ella Ella La que no duerme Nuestra eterna Centinera La que te abraza Fuerte en medio De la prueba Se convirtió En tu madre A los pies De la cruz Ella Llena de gracia Es escudo Y fortaleza La más temida Revestidas De pureza Es la guerrera Que va a luchar Junto a ti Ella Hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Con tal de vernos Regresando Hacia Jesús Que ofreció al Padre Su bendito y santo vientre Como si fuera Cinco mares Y dos paces Para que se multiplicara Santo amor Bendito y santo vientre 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 Bendito y santo vientre